Se nos pide que cubramos el número complejo dado, y no hay atajos para poner un número complejo en cubos. Necesitamos escribir los tres números complejos y luego multiplicar dos a la vez, de modo que el cubo de 3 menos 2i es igual a tres factores de 3 menos 2i. Comencemos multiplicando de izquierda a derecha. Comenzamos determinando el producto de los dos primeros números complejos aquí. Una vez que encontremos este producto, lo multiplicaremos por el tercer número complejo. Y multiplicamos números complejos, al igual que multiplicamos binomios. Y, por lo tanto, para multiplicar estos dos números complejos, tendremos cuatro productos, que podemos considerar como una distribución repetida. Primero, debe ser el 3 del primer número complejo. Y luego distribuimos el 2i negativo del primer número complejo. Y esto nos da los cuatro productos. Entonces, cuando multipliquemos, tendremos el primer producto. Luego, multiplicaremos por 3 2i. ¿Cuál es el tercer número complejo entonces? Entonces, multiplicando tenemos 3 veces 3, que es 9. Luego, tenemos 3 veces un 2i negativo, que es 6i negativo, lo que nos da menos 6i. Luego, tenemos negativo 2i por 3, que también es negativo 6i, lo que nos da menos 6i. Y finalmente, tenemos negativo 2i, y finalmente, tenemos negativo 2i, que es positivo 4i al cuadrado, lo que nos da más 4i al cuadrado. Y ahora, simplemente, recuerde, i cuadrado es igual a negativo 1. Vamos a sustituir un negativo por i cuadrado aquí. Entonces tenemos 9 menos 6i menos 6i más 4 veces negativo 1. Y todo esto se multiplica por 3 menos 2i. Simplificando, observe que tenemos más 4 negativos, y 4 más negativos es equivalente a menos 4 si eso es útil. Combinando términos similares, tenemos 9 más 4 negativos, o 9 menos 4, que es 5. Y luego tenemos negativo 6i menos 6i, que es negativo 12i, lo que nos da menos 12i. Y ahora necesitamos multiplicar esto por 3 menos 2i. De nuevo, tendremos 4 productos. Lo que podemos considerar como una distribución repetida. Distribuimos los 5 del primer número complejo. Luego, distribuya el 2 negativo del primer número complejo. Multiplicando, tenemos 5 veces 3, que es 15. Y luego tenemos 5 veces negativo 2i, que nos da menos 10i. Y luego tenemos negativo 12i por 3, que es igual a 36i negativo, lo que nos da menos 36i. Y finalmente, tenemos 12i negativo por 2i negativo que es igual a 24i positivo al cuadrado, dándonos 24i al cuadrado. Y ahora sustituyamos un negativo por i al cuadrado que nos da 15 menos 10i, menos 36i. Más 24 veces negativo 1. Ahora puede ver, tenemos más negativo 24, que es equivalente a menos 24. Entonces, combinando términos similares, tenemos 15 más negativo 24. O 15 menos 24, que es igual a negativo 9. Y luego tenemos negativo 10i menos 36i, que es igual a negativo 46i, dándonos menos 46i. El cubo de 3 2i es igual a 9 negativo menos 46i. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.